Usamos el término cumbre porque queremos hacer visible algo, bien visible para todos, ponerlo en el lugar de mayor visibilidad posible, y eso es dar a conocer la situación de refugiados y cristianos perseguidos en el mundo, especialmente en muchos lugares del Medio Oriente. Y también la cumbre es un punto de visión que nos da una perspectiva para mirar alrededor de otra manera. Y finalmente la cumbre es un camino que se emprende con otros para llegar a ese punto, y queremos justamente en esta cumbre encontrarnos con aquellos que van a abrir su corazón y contarnos lo que nosotros no hemos escuchado y mostrarnos lo que no hemos visto. Por eso, la cumbre. Cumbre Latinoamericana por los refugiados y perseguidos, del 12 al 15 de octubre, Buenos Aires, Argentina. Para más información, contacto arroba cnxoriental.com o búscanos en Facebook como Conexión Oriental, cumbre latinoamericana por los refugiados y perseguidos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, aquí estamos listos ya a pocos días de esta cumbre. Y quiero animarle a usted que le preocupa que haya millones de personas que están siendo expatriadas, han resultado amenazadas, han sufrido la muerte de sus familiares, la destrucción de sus hogares, muchísima gente en los campos de refugiado. Es una crisis mundial que nosotros acá, preocupados por las cuestiones pequeñas de nuestra vida cotidiana, olvidamos. Esta cumbre tiene que ver con eso. ¿Qué podemos hacer desde la Argentina para ayudar a esa gente que está sufriendo? Así que allí figura en la gráfica, espero que pronto lo pongan, la dirección a donde usted puede entrar en internet, cnxoriental.com, triple W, cnxoriental.com. Es muy importante, piénselo. Lo estamos esperando aquí en Buenos Aires, estamos preparándonos para ayudarle a que usted tenga los menores gastos posibles, que pueda participar, póngalo como prioridad. Es en pocos días, así que no se lo pierda. Lo esperamos.